Hoy, 1 de diciembre, lo comentamos desde el principio del programa, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En este marco, la Asociación Civil Inspira Cambio llevará a cabo el InspiraFest 2021, Invasión Cero, para promover una cultura de no discriminación y la antiserofobia y sensibilizar al público respecto de esta enfermedad, cuyo combate en el mundo se vio frenado por la pandemia de COVID-19. Me acompaña esta mañana el programa Pablo García Caicero, quien es coordinador de salud sexual de la organización Inspira Cambio. Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenos días. ¿Cómo ha evolucionado la visión de la opinión pública, en el caso de México, de los ciudadanos, respecto de esta enfermedad y quienes la tienen? Pues, digo, a 40 años realmente se ha habido un avance. Obviamente no estamos como en la década de los 80, cuando los primeros casos de SIDA comenzaron a dar, si que había bastante estigma y discriminación. Sí ha habido un avance grande, pero todavía hay muchas tareas pendientes, porque aún hay temas importantes que trabajar como sociedad, sobre todo en el tema de discriminación y estigmas de las personas que vivimos con VIH. Pero también hay un tema del tema de los medicamentos, que no están garantizados para todas las personas y que hoy en día hay personas a las que todavía no tienen el acceso a los tratamientos antirretroviales. Entonces, sí hemos avanzado, pero tenemos un montón de tareas pendientes que debemos seguir trabajando e impulsando desde la sociedad. ¿Tú crees que el mensaje de precaución, de cuidado que uno debe tener para evitar contagiarse está todavía presente en la sociedad? Porque te lo digo yo, que fui adolescente y adulto joven en los años 80, y pues es algo que teníamos clarísimo. Pero no sé si mensajes como que, bueno, pues ya no es fatal contraer el VIH-SIDA, hay antirretrovirales, hay muchas soluciones para llevar una vida pues prácticamente en condiciones normales, a pesar de que uno pueda estar contagiado. ¿No sientes que este mensaje ha cundido demasiado y pues la precaución de vida se ha relajado? No, yo creo que, fíjate que, qué bueno que haces esta pregunta, porque creo que es muy importante que comencemos por, sobre todo informarnos, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita mencionaste contagiarnos y creo que es importante decir que el virus no se contagia, se transmite. Se transmite, bueno, gracias por decirme. Y es que creo que son esas pequeñas cositas a las que estamos como de pronto acostumbrados y que de pronto, pues en el común, no nos damos cuenta que finalmente estamos cometiendo pues este tipo, o continuamos con los estigmas de esta manera, ¿no? Y digo, lo importante es que podamos decir, ah, no, no es de esta manera, se tiene que decir de esta manera, ¿no? Este, y, pero creo que también no es un tema, no es un tema de precaución o de cuidarnos, o sea, que sí es importante, pero el tema más importante aquí es de que aprendamos a hablar de cómo ejercemos nuestra vida sexual y que no le tengamos miedo, porque finalmente, si no compartimos, si no hablamos cómo, de qué manera ejercemos nuestra vida sexual, cuáles son nuestros antojos, cuáles son nuestros deseos, o sea, cómo nos relacionamos, pues finalmente vamos, seguimos haciendo el tema de la sexualidad un tabú. Entonces, creo que una de las principales cosas que tenemos que hacer para seguir enfrentando la epidemia del SIDA, del VIH, pues es hablar abiertamente de nuestra sexualidad, expresar nuestras dudas, expresar nuestras inquietudes, y expresar cómo la ejercemos, porque finalmente son esos temas tabús que tenemos que ir rompiendo, pues para que todos podamos tener una vida sexual mucho más plena y satisfactoria. Gracias, Pablo. Cuéntame, me quedan un par de minutos, pero preguntarte cómo se va a desarrollar pues este InspiraFest 2021. Pues vamos, hoy inicia a las 3 de la tarde en Laguna, en la comunidad de doctores. Es un evento que desde hace ya dos años, desde el tercero hemos iniciado, y la idea es que efectivamente hay un tema de salud muy importante, pero también tenemos que comenzar a hacer otras narrativas acerca del VIH. Entonces, por eso es que el InspiraFest no solamente es acerca de un tema de salud, sino también es un tema político, social y cultural. Entonces, hoy, por ejemplo, ahí está la inauguración, va a haber así como una presentación oficial, pero también hay cinedebates, va a haber también una exposición de fotografía, va a haber una vista guiada a una exposición que estuvo en el MOAC al principio del año pasado, que se llama Experiente Cero Positivo, que tiene todo un registro de las primeras expresiones artísticas que sucedieron durante la década de los 80s, 90s, como respuesta a la pandemia. También va a haber un ball, o sea, un ball, el intranetible ball, esto que es como el baile muy característico de las poblaciones LGBT, es un baile de calle. El sábado en la mañana va a haber dos charlas muy interesantes, que son unos de mujeres en el VIH, que eso también es muy interesante, porque de las organizaciones más grandes de México que trabajan en temas de VIH, son dirigidas por mujeres, sí, heteros. Entonces, esto también no existe mucho, ¿no? Muy bien. De cosas, y después hay una conferencia, bueno, una mesa redonda, que habla acerca de la vacuna que se está en este momento, el estilo de la vacuna Mosaico, sí, que se está desarrollando. Entonces, pueden ver nuestra programación en nuestras redes sociales, que en todas partes nos encuentran como arroba, inspira, cambio, ac. Muy bien. Y ahorita, pues, todo está ahí a la programación para que la puedan consultar. Pues, Pablo, gracias por haber tomado la llamada, muy amable, y que esto se lleve a cabo bien y que funcione para los propósitos de Inspira Cambio y la lucha contra la discriminación. Te agradezco mucho. Hasta luego, buen día. Gracias, Pablo García Caicero, coordinador sexual de Inspira Cambio.